El desarrollo personal está a tu alcance, solo siente, vibra, vive, vive, vivir con sentido, vivir con sentido. Quivo, quivo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Está en el programa correcto, Vivir con Sentido. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Y yo soy Luis Felipe Díaz-Barrina y hoy estoy con toda la actitud en ausencia de mi queridísimo amigo Luis Arami. Y estoy con toda la actitud porque vamos a hablar de un temazo, de un temazo, a mí se me hace sensacional porque esto en muchas casas lo vemos. Y hoy vamos a explicar más o menos de qué se trata el niño emperador. Creo que ese es un tema bastante importante. Muchas veces nuestros hijos quieren mandar ahí en la casa y uno ahí de repente los anda regañando y no hacen caso. Y les quieres decir ahí por las malas y no hacen caso, se los dices por las buenas y tampoco hacen caso. Y hoy vamos a hablar de eso. Y para hablar de eso, pues bueno, mi queridísimo amigo, ustedes ya lo conocen, él es de casa, un gran comunicador, mi querido Luis de Maureón. ¿Cómo estás? Pues muy contento mi querido Tocayo, una cordial felicitación a todas las personas que también nos están escuchando por este inicio todavía, ¿verdad? Podríamos decir de este año, esperamos que estén pasando momentos muy gratos. Y pues muy motivado con el tema del que vamos a platicar, creo que dará para mucho, creo que tenemos muchos aspectos muy gratos que compartir, que analizar. Y pues, ¿qué te parece si comenzamos, verdad? Siempre es muy grato estar aquí. Claro que sí, y bueno, si en la línea usted ya lo sabe, también ya la conoce, ella es Ana Paula, es una tanatóloga especialista en integración emocional. No pasa nada. No pasa nada, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí feliz con el tema, que además creo que nos va a servir a todos, especialmente ahorita durante el confinamiento. Estoy muy contenta de abordar este tema. Definitivamente mi querida Ana Paula. Y bueno, pues ya para entrar en temas, yo estoy muy contento de poder presentar a la psicoanalista Eréndira Molina Espinosa. Y te agradezco mucho que estés con nosotros, ya usted la conoce, ha estado en otros programas con nosotros, hablando de autismo y todo, es una especialista en el tema. Y te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias. Feliz año también. Igualmente, gracias. Y agradezco la invitación. Contenta de poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Eréndira. Oye, y para entrar ya en tema, ¿no? Porque a mí se me hace que eso nos va a sentir muy rápido. Y para entrar, el niño emperador, ¿qué tenemos que entender por eso? Ok, emperador. De entrada quisiera comentar que es diferente al rey, porque luego se pueden como... Es un grado superior al emperador. Sí, y cuando menciono ese nombre porque es común, actualmente como una cuestión de ir, que van con especialistas, es como el nombramiento del niño emperador. Pero sí quisiera marcar como esa diferencia. Me convoqué como la cuestión del emperador, porque así se conoce. Pero en realidad son las posiciones de niños caprichosos o tiránicos, amos, que sí quisiera incluso poner un debate ahí en que se marque como el emperador, ¿no? Porque me parece que gente que es emperador o rey tiene una lógica y una secuencia de querer conducir a algo operativo positivamente. Y en el caso del docín, de las características de niños emperadores es que no, que son tiránicos, que son chicos que pueden estresar y alterar a todas las personas que están alrededor de ellos porque es lo que ellos dicen. Hay una parte del niño cuando los padres tienen sobre todo a su primer bebé, en donde los padres tratan ahí al bebé como si fuera su majestad, como que todo está alrededor del primer bebé. Pero esa es una especie como de, lo que dices, se hace un niño caprichoso con eso, se hace un niño en donde le brindan todo, en fin, ¿no? Hay ciertas características. Y otra cosa es entonces que ese niño en un momento dado empieza a mandar, empieza a mandar desde la parte de la tiranía en el sentido de a su conveniencia, a lo que él quiere, pero no raya en el capricho, sino ya hay algo distinto en cuanto a ser un niño malcriado, vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Sí, sí, ahorita que te estaba escuchando, la palabra mandar, mandamos WhatsApp todos los días. Ok. Y es para tener una comunicación o dar una información de algo. Y en ese sentido me parece que la información que ellos nos tiran, más que mandar es esa. ¿Qué es lo que te va a mandar? Son ellos los únicos que tienen que tener la satisfacción de lo que piden. ¿Tienes que lavarte los dientes y cambiarte de ropa porque te vas a ir a dormir? No. Yo no quiero. No quiero. O estoy hablando de niños que puedan hablar, ¿no? Porque en la edad de tres, cuatro años se pueden notar esas características. De que pareciera que este niño percibe que es el único que puede salirse con la suya. Y ahí hablaría de la palabra satisfacción. Se satisfacen únicamente con ellos. Algo de lo que mínimamente comentábamos antes de empezar el programa era con la cuestión del narcisismo. Ya para hablar como un poquito de estructura. Todos nosotros, de chiquitos, y creo que ya lo había comentado incluso aquí, pero no importa, lo vuelvo a repetir. Claro que sí. De bebés tenemos demandas desestimadas. Y así se llama. Porque no sabemos hablar. Entonces un bebé llora. Y los adultos nos acercamos para cargarlos, para taparlos, para destaparlos, para darles de comer, para cambiarles el pañal. Sin saber exactamente por qué el chico llora. O por qué el bebé llora. Entonces esas son demandas desestimadas. Como bebé, lloramos y sabemos que alguien se va a acercar a cubrir una necesidad. Y ahí entra la palabra. Son necesidades. Cuando uno empieza ya a saber cómo controlo ese llanto para que alguien venga y me cargue. O alguien esté yo poniendo a mi vista. Pareciera que en el niño con estas características, niños amo, se percatan de eso en una muy temprana edad. Y entonces la única satisfacción es con ellos mismos. Yo necesito estar contenta. Yo necesito satisfacerme. No me importa el otro. No hay ningún contacto ni ningún lazo con el otro. Entonces. Fíjate que al principio lo decía porque conozco varios casos de mamás que me dicen. Es que yo le digo a mi hijo, sabes qué, pues hay que ayudar a levantar los platos y llevarlos a lavar, por ejemplo. No. Pues el niño contesta no. Y bueno, lo trato por la buena. No. Bueno, me le impongo. Tampoco. Le doy de nalgadas. Pues dame de nalgadas. Te voy a regañar. Pues regáñame. Y se pone en esa situación en la que ya no saben qué hacer los papás con los hijos. Porque los hijos tal parece que no responden, no reaccionan ni al regaño, ni al límite, ni a la caricia, ni a la parte afectiva. Y no saben qué hacer con ellos. Estamos hablando de que ese es el niño emperador. Sí. Sí, sí, sí. Son, por lo regular llegan a consulta, no por ellos, obviamente, porque ellos no tienen ninguna necesidad. Son por los que están alrededor de ellos. Y obviamente son frustraciones de los papás. Que ahorita acabo de sacar una palabra clave. Lo que no tienen este tipo de niños son frustraciones. No hay ninguna frustración. No hay frustración. Bueno, Paula. Sí, fíjate que me parece súper interesante lo que dice Béndira. Y esto tiene que ver incluso con nuestras funciones animales. O sea, en las especies animales empiezan a buscar su lugar en la cadena hasta que se topan con un límite. Y dices, ah, ok, no me metas con los pibes. Ah, ok, no me metas con los elefantes. Lo mismo sucede con los seres humanos. Empiezas a buscar su lugar en la cadena hasta que te topas con un límite. Pero, ¿qué pasa si no hay? Si tus papás no te ponen el límite. Si, como dice Béndira, si todas las demandas se te satisfacen con un gritito, con una cara, con un berrinche. Entonces, y así sucesivamente. Y como dice Diana Béndira, ¿no? Y tú, que se le pide por la buena, ¿no? Hay que ver a qué se refieren los papás de por la buena, qué tan asertiva es esta comunicación. Y por la mala, también, qué tan asertivo es lo que están haciendo los papás. Pero definitivamente tiene que ver incluso con nuestros instintos como seres vivos. Bueno, sí, definitivamente no hay una relación ahí. Sin embargo, hay ciertas características también que tienen los niños en este sentido. Hay, digo, que llaman un poquito la atención. Por ejemplo, hay una relación entre la baja tolerancia que tienen también estos, los niños que tienen ahí. Tienen una muy poca tolerancia en esa relación de... A la frustración. A la frustración en ese sentido. Que ahorita, de lo que comentaba en relación a los animales, estoy de acuerdo. Nada más metería un poquito la situación. Que un animal, si tiene hambre, puede atacar a otro para satisfacer que tiene un hambre. Claro. Y hasta ahí queda. Si no tiene hambre, no va a atacar a nadie más. Salvo que sea para defenderse. Y el caso de los sujetos, no. Regresando a esto. Igual puedo tener hambre. Y cómo, pero no quiero lo que me están dando. Quiero algo específico. Y no me voy a comer eso y pido otra cosa. Entonces, en cuestión de los hombres o de los sujetos, me parece que sí hay esa diferencia, ¿no? Así es. Como decían por ahí, ¿no? De que los animales normalmente desean cosas. Y normalmente las cosas que desean se las comen. En cambio, los seres humanos deseamos deseos. Deseos de otras. Poder ser, desear. Y precisamente por ahí hablaría la cuestión de que en este caso de estos chicos no hay deseo. Y ahí entraría a hablar un poquito de la cuestión del narcisismo. Es obvio que todos requerimos un poquito de ese embelezamiento, de ese narcisismo para poder tener deseo o ganas de hacer cosas. O sea, me parece que aquí no. Se la cree todo. O sea, soy yo nada más. Existo yo. Hay un programa, un personaje en México. No me acuerdo quién que era. Ahorita me acuerdo. Algo creo que del vice de Alba. Que decía que un personaje donde él era el único, ¿no? Soy Guacamane. O el qué hermoso soy, no sé qué, qué bonito soy. Algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero que nada más es él. Que nada más es él, sí. Y me parece ahí, comentaba que la historia de Narciso es que finalmente fallece. O sea, no estoy diciendo que todas las personas que tengan esta característica del tema que estamos hablando hoy, sea esa su finalidad. Pero sí que pueda advertirse que va a sufrirle. Pues es muy interesante esto, ¿verdad? Mi querido Tocayo. Creo que el que podamos ubicar estos niveles nos va a permitir no solamente educar mejor a los hijos, no solamente tener una mejor relación con ellos, sino hasta con nosotros mismos como seres humanos. Ahora también si atendemos a lo que dice la psicología en la fase de formación de la personalidad de un ser humano, pues hay una etapa donde todos los seres humanos se supone que pasamos por ese momento en donde nos sentimos omnipotentes, donde nos sentimos únicos, donde de alguna manera desarrollamos actitudes narcisistas. Creo que aquí la diferencia sería, como toda etapa en la vida, que uno pudiera superarla con la ayuda de los padres o de los maestros o de los tutores para seguir adelante. De ninguna manera, bueno, quiero generalizar ni mucho menos, pero creo que también mucho tienen que ver en esta situación los propios padres. A lo mejor normalmente se ponen como las víctimas. A lo mejor normalmente acuden a los consultorios a quejarse, pero no asumen la responsabilidad que son ellos con su debilidad y con su forma equivocada de ver las cosas, los que están provocando el mal en los hijos. Sí, por supuesto. Las personas que estamos alrededor de los niños y de los jóvenes tenemos algo que ver ahí. En relación propiamente a la función materna y la función paterna, hay algo ahí que se juega que tiene que ver dónde está ubicado ese niño para la familia. Si fue un chico que estaba deseado, si fue un chico que de entrada estaba pensándose que fuera el sexo contrario y nació niño o nació niña de lo que se esperaba. Sí tiene que ver también con esa posición que ocupa dentro de una familia. Yo creo que me llamó mucho la atención sobre todo de cuál es la posición obviamente de la familia y que me gustaría ahí en el siguiente segmento poder hablar de eso, sobre todo por las características de lo que estamos hablando. Por un lado, que tienen poca tolerancia, que se centran en sí mismos, que es lo que tú dices de esa satisfacción personal que están ahí con ellos, pero que al mismo tiempo carecen de empatía por los demás. Hay una carencia en ese sentido y ahí es donde nos preocupa la cuestión del narcisismo, que pienso que es donde varía un poquito el concepto este del narcisismo natural de todos los seres humanos, con esta parte del narcisista ya un poco hacia la falta de la empatía, hacia... Ay, porque yo lo digo, yo lo soy, yo soy. Yo lo soy, que ya viene con otra cuestión, en donde no admite normas, donde no admite lineamientos ni nada de esto, ¿no? Exacto. Bueno, Ana Paula. Sí, y también tiene que ver un poco con el egocentrismo de los niños, ¿no? Además de esto de la tolerancia a la frustración, la falta de empatía, es esto del egocentrismo, a mí me llama mucho la atención esta parte, porque no me interesa y no me importan las necesidades de los demás. Primero soy yo, después yo, después también yo, porque no hubo un límite. O sea, no es un factor hereditario lo que estamos viendo aquí, sino es absolutamente conductor. Yo soy Luis Felipe Díaz Barriga, analista en ausencia de Luis Adame, y estamos con mi queridísimo Luis de Maulión, y en la línea con Ana Paula Jiménez. Estamos hablando con la psicoanalista Eréndida Molina Espinosa, sobre el niño emperador. Y caray, Eréndida, ahí se me hace así, después de hablar de las características aquí del niño emperador y todo esto, yo me pregunto, ¿qué tendrá que ver los papás de este niño? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿Tienen algo que ver? ¿Es ya genético? ¿Cómo será? ¿Cómo es esto? Ahora sí que es como para decir, premio al que responde. No, obvio sí, obvio sí, este, sí, 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 sí tienen que ver, sí aportan en esa cuestión. Como comentábamos un poquito antes de la pausa, la cuestión de la posición que juega ese chico o ese niño en la familia, para la mamá y para el papá. Y algo que también se quiere, quiero comentar, es la cuestión que sí está implicada la subjetividad de la época para eso. Totalmente. Y en ese sentido es esto que decía, que a lo mejor alguien esperaba un niño y nace niña. Y ya desde ahí, obviamente se quiere a esa niña, pero hay otra cuestión en juego subjetiva que se maneja ahí. Rápido, como para un ejemplo, el caso de un niño que en una reunión era un demonio de Tasmania, tal cual no había ninguna cuestión de que se pudiera limitar a las actividades. Entonces lo empiezan a llevar al especialista, donde en realidad las cosas que traían incluso por eso lo llevaron. Preocupaba, que hablaba mucho de disparar, de asesinar, dos cosas por el estilo. Y lo llevaron pensando en eso, ¿no? Porque acaba de salir en muy poco tiempo la noticia de un niño que había llevado un arma a una escuela, etc. Entonces fueron ocupados por eso. Y en realidad tiene que ver con esto, y ahí me meto a la cuestión del lugar que se ocupa dentro de la familia, que se empezaba a trabajar con este pequeño. Y en una ocasión la mamá llega muy preocupada, porque dicen que en una reunión familiar el chico tomó algo de valor y sabían que había sido él, pero no lo quisieron exponer. Lo encontraron al final del día. Y que en otra ocasión la mamá habla espantada para comentar eso, y que a los dos días el niño se había puesto en un lugar de verdad de riesgo, donde se podía ocasionar un daño. Y que el niño lo único que le había dicho es, mamá, mírame. Entonces, si estamos hablando de alguien que es yo, 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 y no sigo reglas ni nada por el estilo, para allá va, porque lo que uno puede escuchar y trabajar es que en realidad el chico se pone a jugar conmigo en el espacio a las escondidillas, pero su única postura que puso es, no me encuentres, aunque me veas, tú no me estás encontrando, o sea, yo no existo. ¿Qué tiene que ver con eso? La mamá se había ocupado mucho en buscar esa cosa de valor, y se supone que él era alguien que ella quería mucho. Y el niño se coloca en ese lugar, para ver si es cierto que es alguien que es importante y que lo quiere. Entonces, es como un poco, ¿a qué voy? Confuso. ¿Por qué? Porque si yo soy el que manda, yo soy el que hace todo, yo no sigo reglas, siempre hay una cuestión de una duda. ¿Cuál es la duda? No saber si de verdad soy importante o no para el otro. Suena un poquito, los psicólogos dirían, está ahí baja autoestima. O sea, como si, como si la, esto sobre todo regresando un poquito a lo del, este, el, que, ay, se me fue la voz, de lo que hablábamos, del narciso. Sí, sí, sí. Como si la base, o sea, como que la base del narcisismo es la baja autoestima. Parece que aquí hay algo parecido en ese sentido. Vamos a meternos por ahí. Claro. Ahí, bueno, a reserva de que también el Edmira nos corrija, ¿no? Creo que en este caso no, ¿eh? Por lo menos la psicología dice que la base, por lo menos en teoría del narcisismo, sobre todo cuando ya llega a niveles profundos, es por el contrario, ¿no? Es un exceso de amor a sí mismo. Se la cree. O sea, ahí dentro del área sería no hay falta. O sea, no hay un deseo, como bien mencionabas tú. ¿A qué voy aquí? Es demostrarle que, que él es más valioso que el objeto. La cuestión de, de la autoestima, no metería yo a la cuestión de la autoestima, sino en realidad, en la cuestión de cómo fue la posición y mirado ese chico. No hay, eh, un lazo con el otro. Y precisamente es lo que se hace en el trabajo. Poder provocar la separación y la frustración para que pueda haber una demanda. Regreso al ejemplo que daba con los bebés. Él llora. Y luego, cuando ya está más grandecito, mamá empieza a dejarle, o papá, quien esté, empieza a dejarle muchas cosas, la tele prendida, el iPad, muy pequeños, que no lo deben de hacer, este, juguetes, mil cosas para que se entretenga. Para que pueda suplir la carencia de, de, del amor materno, del amor paterno, en ese instante. ¿Qué estoy haciendo ahí? Provocando una frustración. Porque con mi llanto, no estoy haciendo que mamá me cargue, o que papá me dé la mamila. Estoy entonces sufriendo con otras cosas, esa falta. Y entonces nos volvemos deseantes. Entonces, yo voy a empezar a hacerle la popó para llevarla a mi mamá y me aplauda, o a comerme toda la sopa para que me feliciten. Voy a darle al otro. Y en el caso de estos chicos, no está esa posibilidad. No es de que yo te voy a dar algo a cambio. Es todo en relación a lo mío. Bueno, regreso al ejemplo que quise meter. En esta cuestión del quiero mostrar que soy el objeto, es precisamente incluso donde él se pone en riesgo. Narciso se ahogó. Es en donde yo me pongo en riesgo para hacer marcar que yo soy lo único. Y entonces, provoca al otro. Porque en este caso, lo que quería decir es que en realidad provoca el miedo y el terror al otro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Cumplirme todos los caprichos. Esa es una manera de marcar territorio, por así decirlo. Ana Paula. Sí, y como dicen, puede ser una llamada de atención, ¿no?, hacia los padres y tal. Y absolutamente tiene que ver con la crianza. Y ahora, yo concuerdo, no hablaría de autoestima, vas a autoestima refiriéndome al niño. Yo lo investigaría en los papás. Porque muchas veces los papás que no tienen, más que autoestima, su valoración, autovaloración muy sana, ¿por qué no piensen que si el niño es un berrinche, soy un mal papá? Por lo que vayan a decir, ¿no? Entonces, y las expectativas que tú tienes como papá. Entonces, más bien yo investigaría, para empezar, la autoestima, pero de los papás. Claro. Pues sí, investigar la autoestima de los papás creo que es una clave fundamental, como dice Ana Paula. Sobre todo por lo que decíamos, ¿verdad, mi querido Tocayo? Fuera de micrófonos, como que generacionalmente, incluso podríamos encontrar, pues, una explicación a partir de lo que estamos viviendo. Y donde, bueno, nos percatamos, lo decíamos, no sé qué opinar en día al respecto, ¿no? Que si asumimos que la generación X, es decir, aquellos nacidos a partir de la década de 1970, que tuvieron su adolescencia y juventud en los 80 y 90, y que son los actuales padres de los millennials, ¿sí? Nos damos cuenta que salieron de un hogar donde, pues, venían con padres golpeadores, donde eran regañados, donde eran sometidos, y ahora nos percatamos que llegan a un hogar donde también son golpeados. Yo he sabido de casos de hijos que golpean a sus padres, ¿sí? Son golpeados, son menospreciados, y tienen que obedecer ahora al hijo emperador. Entonces, la cuestión es, ¿qué le está faltando como generación a ese grupo nacido a partir de la década de los 70, para poder asumir la responsabilidad plena, para poder crecer y madurar, y para no permitir ninguna de estas cosas, ¿verdad? Ni ser el juguete de los hijos, pero tampoco ser un ogro. Yo cambiaría la palabra autoestima por implicación. Me parece que la cuestión de la implicación me hace como responsable de mi posición. Ahorita de lo que comentabas, sí, cuando menciono la cuestión de la subjetividad de la época, va para allá, precisamente. Entre esta cuestión de no estar con papás que a lo mejor eran demasiado exigentes, o nos pegaban, o teníamos sanciones por varias cosas, ahora está todo lo contrario, se permite todo. Porque, bueno, estamos hablando de la cuestión de la familia, y después de la función que cada quien ocupa. ¿Por qué? Porque sí quisiera meter un poquito el entorno de los niños, que son las escuelas, y que ahora el niño no, el maestro no puede llamar la atención, porque si no, demanda y lo que sea, ¿no? Esta cuestión de los derechos humanos, que lo meto muy sutil, sobre todo no basándome en una cuestión como de la ley, sino de la época, de lo social que ha hecho que esto se mueva, y que cada vez se le permita más a los jóvenes. Luego, entonces, cuando digo implicación, me parece que los adultos nos implicamos menos por la cuestión del permitir que soy el buen maestro, o soy buena mamá, en esta cuestión como de calificación, permitimos. Y entonces no hay borde, no hay límite para estos chicos, no hay frustración. ¿Por qué? Porque hay un camino súper recto, se les está permitiendo todo. Pero entonces lo que estamos haciendo los padres, o los adultos, como tú dices, es como que dejarlos solos. Es una especie como de, yo me ocupo de mi trabajo, que el hijo esté con la abuela, la abuela normalmente quiere que el hijo esté bien, no se preocupa, como normalmente lo hace el papá, dicen, tienen la misma dicha, pero sin la responsabilidad que los padres, porque los padres están trabajando, y los dejan ahí solos. Sí, sí, sí. Y ahorita que también mencionábamos, la cuestión de los docentes, o profesores, personas que estén alrededor de ellos, que tampoco ya son una cuestión de autoridad, o que se les reconozca, que pueden aprender o saber algo de ellos. Otra vez, perdón, me limitan si pongo muchos ejemplos. Un joven de secundaria, antes del COVID, obviamente, en actividades de aula, llega un compañero de otro salón a solicitarle una información al docente de dónde estaba este joven. Y entonces, este joven, como es él, y todo lo que dice está perfecto, le falta el respeto al compañero. Le dice algo sobre su color, y sobre su tamaño. El profesor, no estoy diciendo que esté bien, pero lo que hizo fue decirle, pero si tú no te has mirado, porque el joven también es morenito. Claro. Y la respuesta de este chico, fue de agredir al profesor. Entonces, en esta cuestión de los otros, es que ni siquiera entran con sus iguales, con sus amigos de la misma edad. No hay tampoco una cuestión de un registro de empatía, ni nada por el estilo, pero tampoco con los que están a su alrededor. Entonces, cuando manejo yo la cuestión de los otros, es en general, el señor de la tienda, los docentes, compañero de al lado, los padres de familia, los tíos, o sea, no hay nadie que pueda como ubicar una cuestión de respeto. Bueno, esto que estás diciendo se me hace sensacional, porque muchas veces nosotros pensamos, sobre todo en las cuestiones de la escuela, y todo este tipo de lugares, se habla sobre jerarquías, en donde se pone la jerarquía del director, la jerarquía del maestro, en fin, la parte administrativa, sin embargo, tú estás hablando no solamente de la jerarquía, o no estás hablando necesariamente de la jerarquía, sino del respeto natural que nosotros debemos de tener por las otras personas. Y creo que hacer esta, es una sutileza, es una sutileza, pero creo que es importante, porque como mencionábamos en su momento, tal parece que ahora el joven, el niño, puede hacer lo que se le dé su regalada gana, y no hay un respeto, no tanto por la jerarquía, sino por el otro. No es correcto, este, el ver el tamaño, o burlarse del color de los demás, y alguien debe de poner línea en ese sentido, no necesariamente por la jerarquía, sino por el hecho de que estamos en una sociedad, y hay un otro ahí. Exacto. Claro, totalmente de acuerdo. Y bueno, aquí nos mencionabas de que había agredido al profesor, lo agredió físicamente, verbalmente, ¿cómo fue la agresión? Verbalmente. Porque imagínate que hubiera sido a golpes, eso hubiera ya sido incluso más grave, ¿no? Sí, claro. Una situación que a lo mejor hace 40 años, hubiera sido motivo automático de expulsión del alumno, y que a lo mejor ahora, en los tiempos que vivimos, le hubieran dicho los directivos de niveles más, más elevados de aquel, no pasa nada, pues total, un golpe, ¿no? Porque de pronto puede haber casos así. No, los hay, los hay. Y al final del día, estos son cosas que uno tiene que escuchar, y ver que no está dentro de una cuestión de socializar, como bien comentabas, Luis, y son focos rojos que hay que verlo. En este caso, a él que le pasó, la mandaron con orientadora. O sea, no hubo ninguna consecuencia. Focos rojos, ¿o no, Pablo? Exacto, es que sin límite, si no ponemos límites, es muy difícil, si no, imposible, generar empatía, ¿no? No hay figuras de autoridad, porque no hay ni siquiera un otro, como dicen, ¿no? No hay una comparación, soy yo y ya. No importa la edad, no importa el rango, para mí son, yo y todos los demás son iguales, y todos tienen que hacer lo que yo diga. Entonces, eso es lo que lleva, el no tener límites, no poder generar compasión, no poder generar empatía. Claro, hay una cuestión ahí, donde no hay esa, insisto, esa empatía, no solamente del, del niño emperador, hacia los demás, como lo hemos mencionado mucho, sino de los otros, o sea, esta cuestión de, insistimos, ¿no?, de poner ese, ese respeto. Esa relación con los otros, ¿cómo se relaciona? Se cuenta, está el niño con los padres, y ya sabemos, se impone, y con los demás funciona de la misma manera, el niño emperador. Sí, ¿en qué le quiere ir a lo otro? Sí, ante cuestión de la frustración, regreso a otro, como ejemplo, ¿no?, igual, el joven en cuestión, va al sanitario, y se topa con uno igual, con uno, con uno de su edad, que el chico le hace alguna broma, en relación a su aspecto, y él responde aventándolo, o sea, el chico no se lastimó el otro, porque sí cayó, fue dentro del sanitario, y él lo puede comentar, pero en realidad no hay, ahorita que escucho mucho la palabra límite, sí puede, sí se puede poner un borde, luego entonces un límite, pero primero tenemos que trabajar en realidad, hacer una apertura con este joven, hacerle la cuestión de, como un tipo de corte, donde sepa que no, no pasa por una cuestión de un límite, si no hay algo más, que se tiene que trabajar antes, es una cuestión como, insisto, de hacer un corte, de provocarle una cuestión de una falta, de que no lo puede todo, y me parece que ahí, tendrá que hacer como una diferencia, en cuestión de un límite, ¿por qué? porque estos chicos, quieren salirse con la suya, y en algún momento dado, incluso no les pasa nada, si son lastimados, golpeados, sancionados por sus papás, porque no va por ahí, incluso a veces hasta pueden, provocarlo para mostrar, que ellos son los que están generando ahí, una tensión, ya sea de preocupación, o de temor, de terror, pero sí marcan ahí un espacio, entonces, es como un poquito más complicado, complicado que poner límites, si tiene que ver toda la estructura familiar, mucha de las personas, de esos otros, con los que está, estos chicos, alrededor, pero sí, antes de poder poner límites, a ese niño, se le tiene que provocar algo, a lo mejor lo estoy comentando más, desde mi área, desde mi experiencia, si no podemos lograr, esa parte por ellos, bueno, ahí estaríamos hablando un poquito, cuando nosotros detectamos ya, al niño emperador, pero antes de, hay cosas que los adultos, pueden hacer, para de alguna manera, prevenir, evitar, advertir, que puede, con su conducta, estar apoyando, la creación de un niño emperador, bueno, primero, la palabra, también creo que es una palabra clave, es advertir, porque, al final, en mi experiencia, todos llegan ya, obviamente, por parte de la familia, que está frustrada, pero, indudablemente, es porque ya tocó, este chico, con otros lazos sociales, que es la escuela, o sea, pareciera que, que, el niño, me, me avienta a la papilla, no me hace caso, se duerme a la hora que quiere, me dice, a lo mejor, algunas palabras, que no son adecuadas, me da el manotazo, y, lo acepto, y, a lo mejor, intuyo que hay algo, que no está bien, pero, lo permito, y es hasta que ya, lo meto a natación, a karate, o que, en la fiesta de, pepito, o lo que sea, ya empezaron a, a decir algunas cosas, se queja, que entonces, me implico, eh, eso es una, primero, sí, estar como, viendo y advirtiendo, otra, eh, pues no darle todo, a los chicos, no, hay que generar, la cuestión de la frustración, eh, indudablemente, si queremos que, los jóvenes, y los niños, puedan ser más operativos, en su propio desarrollo, si hay que marcarles, que no lo pueden todo, y lo digo con mucho cuidado, porque tampoco es ir al otro extremo, ahorita que mencionabas tú, de, de la época X, claro, ninguno de los extremos son, son buenos, eh, y regreso, pareciera que ahora, está permitido todo, y que, todo se implica, por ahí hay una mamá, que me decía, sí, si yo le digo, no te van a querer, si tú sigues haciendo lo mismo, y es, no, no le tienes que decir, como, como adultos, alrededor de estos chicos, tenemos que implicarnos, y tenemos que estar al lado de ellos, no es así como, yo estoy, tomando mi café, le digo, sí, este, por eso, tienes que portarte bien, ah, sí, el profesor te dijo, que no tienes que contestar, si el niño tuviera ya, todo su sistema neurológico, totalmente desarrollado, y él pudiera tomar decisiones, con la madurez, y con, todas las características, que se necesitan para hacerlo, y no advertir que, eh, uno, muchas veces tiene que, apoyar ahí, no tiene que dirigir, tiene que, y no confundir la cuestión, del empoderar ahora, a niños, o a niñas, o a mujeres, porque también se confunde, es una cuestión de, ay, nadie, me invitó a la fiesta, no, ay, no te preocupes, yo te traigo aquí, helado, pastel, o sea, suplimos esa cuestión, de esa falta, o de esa frustración, que alguien tiene que vivir, que, que puede implicar, el por qué no me invitan, y poderse, poder a pensar, qué le significó a ese otro, a esos amigos, a esa mamá, a ese papá, no les permitimos, que se pregunten, qué soy para el otro, sino que es, yo soy, y entonces, me parece que ahí, es poner como, esa cuestión de falta, que le permita, a este tipo de chicos, preguntarse, por el otro, porque no se preguntan, por el otro. Como en alguna ocasión, este, se decía, anteriormente, enfrentarse a la vida, ¿no Luis? Sí, sí, era como que la consigna, era como que la ley natural, y los seres humanos, se desarrollaban, a pesar de, de lo difícil, que pudieran ser sus condiciones, de lo adverso, que pudieran en un momento determinado, encontrar en el camino, ahora lo que me preocupa también, verdad, ya se dice por ahí, se manejen algunas tesis, en algunos documentos, y demás, que bueno, pues evidentemente, ya nos estamos acercando, al final del reinado milenial, ya prácticamente, en estos años, ellos, de alguna manera, concluyen su, su periodo de ser los emperadores, porque ya hay una nueva generación, que está floreciendo, ¿no? Los llamados centenial, o post milenial, sí, aquellos que en la actualidad, tendrán un poco menos de 18 años, pero que ya en pocos años, serán los que van a tomar ahora, el control, al ser la generación, más joven del planeta, si con los milenials, encontramos esto, estábamos comentando, ese tipo de ambivalencias, esos detalles, en su personalidad, a veces un poco, de manera incongruente, me preocupa la nueva generación, me preocupan los centenials, que bueno, imagínate, en mi opinión, ya van a ser como que la suma, el condensado, sí, el combo, de todo eso, que se viene arrastrando, y que bueno, va a llegar un momento, en donde además, por el aislamiento, y la pandemia, y que ya se están educando, a distancia, lo que los anteriores, no tuvieron, pues que va a pasar, el día de mañana, que tipo de sociedad, vamos a tener, pues bueno, por eso están, este tipo de espacios, que me parecen muy oportunos, porque precisamente es eso, poder escucharnos, y ocuparnos, no espantarse, porque al final del día, en un momento dado, siempre ha existido, a diferentes grados, a lo mejor, la cuestión es ocuparnos, e insisto, implicarnos, lo que nos corresponde, con la cuestión, de lo que está, en nuestro entorno, así es, hay que se implicarnos, hay que responsabilizarnos de ellos, en otras palabras, para poderlo hacer, y bueno, ya en este segmento, me gustaría hablar, de los cómos, que abordaje, podemos tener con ellos, como le hacen, como le puede hacer, la familia, qué le podemos decir ahí, cómo se hace, hasta la sección pasada, también lo comentábamos, que me parece, que primero, sí, hacerse cargo, hacerse responsable, y doy otra vuelta ahí, es de ver, que algo está pasando ahí, con ese chico, insisto, en la posición, que se le está dando, en tanto, a lo mejor, no sé cómo, manejarme como mamá, o como papá, con ese chico, que le estoy permitiendo todo, e insisto, sí hay, características, que, nos podemos, permitir, saber que algo anda mal, y, lo digo así, porque no es que sea un general, sino, es el sentir de cada uno, que diga, esto no, no está bien, no, no, no anda bien, regreso con otro ejemplo, yo y los ejemplos, estamos hablando, de los niños, voy a, meter otra vez, el ejemplo, de un adolescente, porque, me parece que es donde más, complicado sea, de una, mamá, que el chico ya, le pegaba, entonces, en plática, y en trabajo con ella, desde segunda de primaria, ya se había percatado, algunas cosas, pero lo permitió, lo justificó, con la cuestión de, es la escuela, es el docente, es el tío, es el sobrinito, pero ella, ya ubicaba, algunas cosas ahí, entonces, cómo hacerle, primero es eso, dos, tres cosas, que yo ya no veo, que esté siendo, lo que yo esperaba, de ese chico, hay que empezar a, a, por lo menos, a acercarse a algunos espacios, o a preguntarle, a los vecinos, si eso es, común, y estoy metiendo ya a otros, porque en realidad, insisto, uno ya lo sabe, no, más o menos, lo puede sentir, que algo no está bien ahí, ajá, que le está permitiendo, otra, insisto, una niña, que quería pintarse, el cabello morado, y no le quedaba, el color, en vez de, poder ser como más, honestos, no estarle, dando tanta alabanza, de que sí se puede, que todo lo puedes, que todo lo puedes, es incluso, invitar a cuestionar al otro, a este tipo de chicos, de, en la cuestión de, ah, ¿quieres esto? pero te dijeron que no te quedaría, ah, me parece bien, vamos a probar con otros colores, a ver cuál te queda, algo que le pueda meter, como un tipo de, insisto, con la palabra, corte, que al otro lo haga detenerse, para preguntar, ¿qué me quiere el otro? Si no hay una cuestión, de poder dividir, a estos chicos, en esa separación, de frustración, no hay como una posibilidad, hay que ponernos a pensar, como quien dice, Ana Paula, yo más que, solo tratar al niño, y ver lo que le pasa al niño, porque básicamente, esta conducta, es un síntoma, de algo que no, están teniendo en casa, entonces, yo me doy una idea, a ver qué pasa en casa, reeducar también, a los papás, o tutores, o a las personas, que están, si no, teniendo la responsabilidad, del niño, y ver qué pasa, porque si no lo, sanas también de origen, pues, se vuelve a repetir, y a mí me gustaría, pues, enfatizar que, que lo más, prudente en este caso, es la prevención, empezar a notarlo, como decimos, no reconocer el problema, desde niño, porque tiende a escalar, y ya en la adolescencia, pues, es un poco más complicado, de corregir. Bueno, sí, a mí me lo que llama la atención, es esta, el ejemplo que, con el que abrí el programa, y que me gustaría verlo ahorita, ese niño, que aunque le digas sí, o le digas no, aunque te lo impongas, y normalmente los padres dicen, no sé qué hacer, y entonces, lo que tú dices, por un lado, verificar, como dice Ana Paula, esto del síntoma, que hay, hay ya un niño emperador, y por otro lado, tratar de hacer una, una, una implicación, en el niño, o sea, implicar al niño, en aquello, de lo que él quiere, así es, gobernar, por así decirlo, ¿no? ¿Qué estará buscando, ese niño emperador? O sea, ¿qué hay atrás de eso? ¿Qué busca? No, es que de verdad, pareciera que no está buscando nada, él está cómodo, aunque se haga pegar, él está cómodo, porque es que salga, él siempre ganando, yo soy, yo lo quiero, yo lo indico, me parece que por ahí, insisto, es poder meterse, a decir que, que pueda buscar algo, hay alguien que sí, pasó los excesos, que incluso una ocasión en sesión, llega la mamá, así, a ver, atrévete, dile, 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 porque el chico, había faltado al respeto, con la mamá, no me lo dijo de forma directa, si yo cayera en esa cuestión de frustración, él está logrando su, lo que quiere, otra vez marcar que él es el que puede, me parece que por ahí es eso, escuchar, por dónde le está metiendo, vamos, todos los chicos, tienen su forma muy singular, y particular, en que se le tiene que abordar, no es un general para todos, se repiten, que la cuestión de ser, tiranos, de ser caprichosos, y que nada más es el, el mandato de ellos, pero cada quien tiene un decir diferente, entonces, es uno en el que, estoy hablando de la cuestión desde el especialista, no tiene que aprender a escuchar, por dónde va el de cada uno, dos luises, es obvio que por aquí entra por otra parte, su decir que el tuyo, entonces, se tiene que escuchar, por dónde entra el discurso de cada uno, para poder operar, y hacer que ese chico pueda dividirse, sí se tiene que separar, estoy nombrando mucho a las mamás, pero en realidad también entra ahí la función paterna, que tanto no puedo separar tampoco a alguien. De hecho, suena un poco más a que hace falta más padre ahí, ¿no? Una ley, sí, no meterlo más o menos, para que no se, y falta más la figura del padre, y también otra cuestión que mencionas, que se me hace interesante, dices tú desde, desde el consultorio, o sea que, una muy buena forma también es, cuando tú ves todos estos síntomas, como decía Ana Paula, y detectas que tienes tú ahí un niño tirano, pues una posibilidad es llevarlo a consulta, llevarlo con un especialista. Sí, 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 definitivo. Sí, sí, y aprovechando eso, ¿qué? ¿dónde te pueden localizar? ¿localizar o cómo? Sí, claro, este, mi número telefónico, 55-6908-0633, aprovecho, no tiene que ver a lo mejor con el tema, pero sí con formación, el mismo número, en los lazos, en Facebook, en lazos del discurso, analítico, o en mis redes, también, Eréndira Molina, pueden igual ubicarme, e invito que el 9 de febrero inicio un módulo de investigación sobre formación, como psicoanalista, pero bueno, lo invito, repito, mi número, no es más telefónico, 55-6908-0633. Pues qué interesante, ¿verdad? Creo que ha sido muy revelador, muy grato este diálogo, hemos aprendido muchas cosas muy positivas, definitivamente. ¿Con qué te quedas? Bueno, definitivamente creo que hay que asumir la responsabilidad de cada persona, efectivamente, los pequeños, los adolescentes necesitan ayuda, también la podemos tener nosotros como adultos, creo que es una responsabilidad compartida, no descargar todo en los niños o en los hijos, sino también asumir cuáles son nuestros propios errores, y bueno, un poquito en defensa del narcisismo, creo que cuando es en una dosis constructiva y benéfica, puede ayudar mucho a la persona a tener un buen nivel de autoestima. Diez segundos, Ana Paula, ¿con qué te quedas? Que le pongas atención a tus hijos, son tu responsabilidad, escúchalos, ámalos, dales tiempo, y con esto verdaderamente se provienen un montón de problemas. ¿Erendina? Más que a veces la cuestión de responsabilidad o de reeducar a los adultos, es lo que puede tener más resistencia, me parece que es acompañarnos en tanto hijos, en tanto padres, en tanto hermanos, en tanto profesionales, y al poder implicarnos y escuchar siempre al otro, desde una posición también de deseo. Nos vemos el próximo martes, vivir con sentido. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.